El Fondo Nacional del Ahorro, por la experiencia Fomento de la Cultura del Ahorro, un modelo de inclusión social. Doctor Ricardo, quiero hacer una mención especial de lo que usted viene haciendo, llevando algo que desde hace muchísimo tiempo hemos querido fomentar en el país, que es la cultura del ahorro. Toda nación, toda sociedad que ha progresado, cuando uno lo estudia, es porque tienen entre muchas culturas y muchos atributos esa cultura del ahorro. Y usted le ha llevado esa cultura a todos los rincones del país. Felicitaciones a usted y yo sé que ha estado acompañado por todo un gran equipo. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad.